¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por el otro lado que si lo hicieran, bueno pues de alguna manera lograron crear un universo donde ambas cosas las podemos ver. Pero ¿por qué digo todo esto? Como vimos en esta primera parte, los Digimons son tomados como bestias digitales, en un término más realista del que se tomó en Digimon Adventure 02. Pero sin eliminar los acontecimientos sucedidos, es decir, que ciertos niños elegidos en diferentes partes del mundo tienden cada uno a su compañero Digimon. Bueno, pues en esta ova nos presentan este contexto, pero en un papel más centrado en el mundo real, presentándonos a una organización que en términos más coloquiales se podría decir que se encarga de monitorear a los niños elegidos de diferentes partes del mundo y hacerlos llamar en caso de una emergencia. Como vemos, la humanidad se ha tomado muy en serio la aparición de los Digimons, algo que se agradece muchísimo, pues estarán de acuerdo conmigo que este contexto más realista es lo que muchos esperábamos. Algo parecido pasó con el emblemático capítulo de Digimon Adventure 01, cuando Tai viaja de vuelta al mundo real. Bueno, pues ahora tenemos este mismo ambiente, pero en Digimon Adventure 3. Y si hablamos de un ambiente más realista, tenemos que hablar de las increíbles batallas, que ¿qué les puedo decir? Simplemente perfectas, pues nos presentan todo lo que conlleva una batalla entre dos Digimons, pues en las anteriores entregas solo nos mostraban de una manera superficial las peleas. Pero aquí no solo nos muestran eso, pues podemos ver que detrás de una batalla entre Digimons hay destrucción, y gracias a esto Tai no es que sea cobarde, pues sabe que si pelea, traerá daños a terceros, y es lo que él quiere evitar. Por eso este dilema entre Tai y Matt, y he aquí el porqué del título de la segunda parte, decisión. Pero volviendo a esta primera parte, y enfocándonos un poco más en los Digimons, vaya que esta nueva animación les favoreció. Excepto un poco a Gumon, que se vio un poco extraño. Pero fuera de eso, es muy bueno el aspecto que se les dieron a nuestros amigos, y más aún en sus Digievoluciones. Es cierto que estas le dejan el peso al 3D, pero no se abusa demasiado de él, y le dan un toque más agresivo a los Digimons. En cuanto a las parejas, sí, porque todos quieren que llegue a este punto. Bueno, pues no vemos gran cosa, pero sí notamos cierta tensión entre Sora, Tai y Matt. Y es que parece que los guionistas tomaron los comentarios de los fans de este trío, y agregaron ciertas escenas relacionadas con este tema, para poner aún más en duda con quién se queda Sora. Sí, todos sabemos del epílogo de Demon Adventure 02, pero como dice TK, han pasado muchas cosas en estos 25 años. Pero sin duda, es bueno saber que los guionistas tienen en cuenta este tema. Y por otra parte, podemos ver cómo nace cierto interés entre Izzy y Mimi. Y si bien fue algo inesperado, sí que fue algo interesante y divertido de ver. Al igual que el bullying que le hacen a Joe, por su aparentemente nueva novia. También pudimos ver que los guionistas tienen en cuenta la relación entre Kari y TK, pues vimos uno que otro comentario que hace alusión a esto. Claro, aún faltan ver los 5 obras restantes, y no podemos sacar conclusiones tan rápido. Sí, sin duda Digimon Adventure 03 cumplió las expectativas de muchos. Pero como todos sabemos, nada es perfecto, y es que el punto negativo del que hablaré, es el más fuerte y a la vez el más importante de todo anime, la animación. Y es que esta decae en varios puntos, por ejemplo, lo más notable fue el rostro de Tai, que en ciertas ocasiones cambia totalmente. Claro que esto queda opacado por la trama bien elaborada. Sin duda, Toji hizo un trabajo excelente, y esperemos mejore la animación, pues en realidad son pequeños errores. Dime, ¿a ti te gustó esta primera parte? ¿Fue lo que esperabas? Recuerda que para más noticias de esta nueva aventura, te invito a suscribirte. Al igual si te gustó este video, no olvides darle un sexy like. Soy SonicLeader, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!